Estos son los principales ajustes económicos que debe tener en cuenta para organizar las finanzas del hogar en este año que comienza. El auxilio de transporte subió un 10%, antes era de 88.211 pesos y ahora es de 97.032 pesos. Por su parte, el salario mínimo aumentó en un 6%, antes era de 781.242 pesos y ahora es de 828.116 pesos. De esta forma, el salario mínimo total será de 925.148 pesos, subió 55.695 pesos. En el área de transporte, el precio promedio nacional para la gasolina en el mes de enero será de 9.068 pesos y el de la CPM de 8.481 pesos, presentando así una reducción del 0.7% y 0.57% respectivamente, según lo informó en las últimas horas el Ministerio de Minas. Por otra parte, el SOAT subió de precio debido al incremento del 6% en el salario mínimo. Recuerde que este seguro varía dependiendo del tipo del automotor, su cilindrada y modelo. En el sector inmobiliario, los arriendos subirán en un 3.3%. Este aumento se calcula según la inflación nacional. Debido a la ley de financiamiento del presidente Iván Duque, el alcohol y las gaseosas subirán de precio en un 12%. Gracias.